Bueno, en primer lugar, en nombre de la Presidenta de Elba, a todos los rotarios, felicitaciones. Realmente creo que va a ser un lugar de mucho uso, como le decía Selva, está en el paso normal de todos los que van a caminar al cementerio y que ya es tradicional acá, así que esperemos que lo puedan usar, que lo puedan disfrutar, pero por sobre todas las cosas que lo puedan cuidar. Es de la comunidad, hoy es de todos y hay un gran esfuerzo atrás de toda la comunidad rotaria y también de los amigos rotarios de Anfron y de Montes de Oca, que se unen en estos proyectos de la Fundación Rotaria y que seguramente luego va a ser ejecutado en las otras ciudades. Así que creo que es un espacio más que hay en la ciudad a disposición con estas cosas modernas, que hoy están de moda, con estos gimnasios saludables que hay y que ya son varios en distintos lugares de la ciudad y ojalá se puedan seguir replicando para que la gente lo pueda utilizar. Como decía, Elba, a disposición para trabajar por esta canchita, porque para los que son un poquito más viejos, creo que debe ser uno de los pocos lugares que queda de potrero y de picado para los chicos. Hay otro en el parque municipal que normalmente todas las tardes van a jugar y están siempre colmados de gente que les gusta y que es parte de la historia y de la infancia y de todos los chicos que de luego después practican este lindo deporte que es el fútbol. Así que a disposición para trabajarlo. Pero por sobre todas las cosas, gracias también al Padre Andrés, que siempre está predispuesto, siempre colaborando con la comunidad y siempre nos está dando todo su apoyo en nombre de toda la iglesia, las parejas. Siempre pone toda la buena voluntad para que estos proyectos sean viables. Así que si no habría estos gestos, siempre digo, no sería tan fácil progresar en una ciudad como la nuestra, pero creo que tenemos que estar orgullosos de las instituciones que tenemos porque son las que nos dan ese motor, ese impulso para seguir creciendo. Así que felicitaciones, un lindo proyecto que se hace realidad y como lo decimos hoy, ojalá las otras ciudades también lo puedan replicar en el tiempo que les toco. Muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias. 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 Gracias.